La pandemia de coronavirus aceleró el desarrollo de un nuevo método de vacunas que no había funcionado antes. El ARN mensajero es la muestra de cómo la ciencia tuvo que adecuarse a nuevas situaciones, logrando crear una vacuna tan rápido como fuera posible. Ahora esta tecnología podría ayudar en la lucha de otras enfermedades. Durante la pandemia de COVID-19, las vacunas se lanzaron en un año, más rápido de lo que se creía posible, y las de ARN mensajero fueron de las primeras en ser aprobadas. Estas vacunas dan al sistema inmunitario información sobre posibles invasores peligrosos. Una dosis contiene varias copias de una secuencia del código genético del patógeno, el denominado ARN mensajero. Este hace que las células empiecen a fabricar proteínas que, de otro modo, solo se encontrarían en un patógeno específico, como las del coronavirus. Entonces, cuando el sistema inmunitario se cruza con él, lo reconoce rápidamente y lo elimina. Sin lugar a dudas, las vacunas de ARN mensajero han demostrado ser excepcionalmente eficaces. Protegen contra enfermedades graves y potencialmente mortales, y en consecuencia han salvado millones de vidas. Hay distintos tipos de ARN, pero todos son moléculas codificadas, y ese código puede reescribirse. Por eso, muchos expertos describen el ARN como un software medicinal. Las vacunas que utilizan este software tienen una gran ventaja. Sus códigos pueden alterarse fácilmente para fabricar proteínas que se encuentran en otros patógenos, enseñando al sistema inmunitario cómo combatirlos. El ARN no solo puede codificar proteínas de patógenos infecciosos, sino también de los cánceres. Además del ARN mensajero, hay otros ARN con funciones clave en el metabolismo y la salud, que también tienen potencial como medicamentos. La aplicación contra el cáncer es bastante interesante, porque no se trata de una vacuna que prevenga el cáncer, sino más bien de una vacuna terapéutica. Es una vacuna hecha a medida para el cáncer del paciente que mejora y dirige la respuesta inmunitaria para eliminar el tumor de forma más eficaz. Hasta ahora se han aprobado en todo el mundo unos 20 tratamientos con ARN y se están investigando muchos más.